Eres rayo de sol Que en mis tinieblos rasga la oscuridad Y me da luz Eres motivador de ser Que en mis tinieblos rasga la oscuridad Yres rayo de sol Y me da luz Y me da luz Que en mis tinieblos rasga la oscuridad Y me da luz 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 Y para mí, no hubiera que nadie en el cielo, si allí faltarás tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!